Saludos, soy Fernando García Chamizo y voy a hablar en representación de mis compañeros de SICI University, Oliver Carrero Márquez, Ruth Fernández Hernández y Javier Miranda García. Todos juntos os hemos preparado una presentación sobre la Kingsley. Es una alternativa de entretenimiento al deporte profesional online, así lo vemos nosotros. Se trata de una competición de fútbol 7 no profesional creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos. En ella están inmersos una decena más de presidentes, con streamers como DJ Mario de Grefg, casters como Gerard Romero de Gijantes FC o exfutbolistas como el Kun Agüero e Iker Casillas. Participan 12 equipos formados por 10 jugadores seleccionados previamente en un draft, al que se inscribieron más de 11.000 futbolistas amateurs. Todos ellos cobran lo mismo, 100 euros por partido, más otros dos jugadores profesionales ya retirados que pueden fichar los presidentes de los clubes por una cuantía que no es pública. Los seis partidos de la Kingsley se juegan el mismo día, los domingos, en el Cupra Arena de Barcelona y la Final Four será en el Spotify Camp Nou el domingo 26 de marzo. El escenario está situado en el puerto de Barcelona, se llama el Cupra Arena. Trata de reproducir el espectáculo con reglas diferentes que combinan el deporte físico con las cartas. Aunque tiene un reglamento, las normas van cambiando cada semana, incluso sobre la marcha. Y entre las cartas sorpresa que se sacan durante el partido pueden surgir jugar 4 contra 4 en lugar de 7 contra 7, goles dobles, penaltis que tienen que tirarse arrancando desde el centro del campo y con 5 segundos para lanzarlos, exclusiones de jugadores de 2 y 5 minutos y el penalti del presidente, entre otras. Por si fuera poco, la competición cuenta con su propio bar y con el seguimiento personalizado desde las cabinas de los presidentes. El After Kings es el día después de la jornada, se realiza los lunes. Esta competición de moda, aunque cuenta con algunas iniciativas realmente disruptivas que surgen del cerebro de su fundador, Gerard Piqué combina además elementos reconocibles por el público y que proceden de otras competiciones deportivas y de entretenimiento. Así, el draft lo hemos visto antes en la NBA. La Final Four está en la Liga Universitaria de Estados Unidos y también en la Euroliga. La Liga Kings League Fantasy de marca, también lo hemos visto en la Liga Fantasy de marca. Los sponsors en las camisetas, en cualquier deporte profesional. La previa en redes sociales, en la Liga de Fútbol Profesional o en la Champions League. El After Kings, que es el día después, se viene viendo en la Liga de Fútbol desde que existe. O las narraciones al modo Ibai, que proceden del gaming. Las cartas secretas de los juegos de rol y el video arbitraje proceden de la UEFA y de la FIFA. Las marcas, que son las patrocinadoras de la Kings League y de los propios streamers y de los clubes, están presentes siempre como con los mejores golazos, que están patrocinados por una marca de pipas. El negocio, como bien saben los streamers, está en el número de seguidores potenciales. Los canales oficiales de la Kings League superan los 10 millones de seguidores. Además, Ibai Llanos, DJ Mario, The Grefg, Rivers, Gigantes FC y todos los demás pueden retransmitir los partidos en directo y los resúmenes de la jornada. Y todos ellos tienen millones de seguidores, multiplicando el efecto de resonancia que convierte a la Kings League, desde nuestro punto de vista, en una amenaza real para otras fórmulas de entretenimiento, como la Liga de Fútbol Profesional u otras competiciones deportivas, como la Europa League, que ni por asomo encuentran tanta complicidad en el público más joven. El patrocinio y la publicidad digital son el modelo de monetización digital. Los streamers manejan bien la fórmula del éxito que tienen sus transmisiones en directo a través de Twitch, de YouTube, y sus redifusiones y comparticiones en diferido en TikTok o en Twitter, con los mejores momentos, con tanta expectación que generan entre los nativos digitales, logran que los medios tradicionales online informen sobre cada jornada o las extravagancias de la semana para generar tráfico a sus propios sitios web. Por ejemplo, el diario Marca hace las retransmisiones de los partidos minuto a minuto en la sección de gaming del periódico. El que todo se concentre en solo 40 minutos en cada partido, sin cortes, en un solo día, se digiere mejor por el público actual, tan interrumpido con la economía de atención de otros estímulos, que 90 minutos de un solo partido y con 15 minutos de descanso. Nuestra hipótesis de partida es si la Kings League amenaza a otras competiciones, como puede ser la Liga de Fútbol Profesional. Se ha preguntado por esto mismo, cuando surgió la Liga en enero de 2023, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, comparó a la Kings League con un circo, diciendo que no tenía nada que ver con la Liga de Fútbol Profesional, que solo se parecía en el balón, lo mismo que pasapalabra. Bueno, pues en Twitch están acumulando 800.000 espectadores de media en las retransmisiones en directo por jornada. La Kings League es número uno en el ranking de Twitch en el mundo, con 2,2 millones de seguidores. En TikTok, la Kings League acumula ya 4 millones y medio de seguidores y 49 millones de me gusta. En Instagram, 1.400.000 seguidores. En Twitter, 578.600 seguidores. Y en YouTube, 278.000 seguidores. Por si fuera poco, la Kings League tiene su propia página web que está encaminada principalmente a la venta para ese de entradas, para ese Final Four que tendrá lugar en el Spotify Camp Nou el 26 de marzo. ¿Cuáles son los números que tiene la Liga de Fútbol Profesional en las mismas redes sociales que hemos analizado de la Kings League en Twitch, 38.921 seguidores? ¿Cuál es el número de asistentes contabilizados por la propia memoria de la Liga a los estadios de fútbol cada jornada? 265.789 asistentes entre los 10 partidos que se juegan cada jornada. ¿Cuántos seguidores tiene en TikTok? 16.600.000. ¿Cuántos en Instagram? 45.200.000. 11.300.000 seguidores en Twitter y 8.900.000 prácticamente en YouTube. También tiene su propia página web, laliga.com. Analizando las tendencias en Google Trends en los últimos 90 días, que se corresponden aproximadamente con el periodo que lleva en funcionamiento esta nueva competición. Casi siempre está por delante la Liga de Fútbol Profesional, marcada en color en rojo, pero el 15 de enero coincidiendo con la tercera jornada de la Kings League, con esa aparición disfrazado como el Joker, como un payaso, viendo la broma polémica con las declaraciones del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Tebas, es cuando la Kings League, señalada en azul, le ganó la partida en Google Trends a la Liga de Fútbol Profesional con unos números de 78-32. ¿Qué están haciendo? La creación de un evento-acontecimiento para la Final Four al estilo de la final de la Champions y con una campaña llamativa, con una lona en Barcelona. Ojalá llenemos el Camp Nou, que les da mucho miedo. El objetivo es alcanzar los 90.000 espectadores. Los precios de las entradas que están a la venta, nada más clicar en la página web de la Kings League.pro, están entre 10 y 60 euros. Si consiguieran el reto, el proyecto de franquiciar la Kings League a otros países latinoamericanos, como Brasil, México y Argentina, podría estar más próximo. Colocar esta carpa al estilo de la que situó Joan Laporta en su vuelta a la presidencia del FC Barcelona, justo antes del clásico con el Real Madrid, en plenas calles de Madrid, frente al Bernabéu, diciendo ganas de volver a vernos, pues continuó con esa línea de provocación e irreverencia que caracteriza a la Kings League y a su fundador, a Gerard Piqué. Cada jornada, la Kings League, se guarda una sorpresa. Por ejemplo, en la jornada 8 apareció Ronaldinho, que fue balón de oro en 2006, que jugó en el FC Barcelona, que fue campeón del mundo con Brasil, que también jugó en el Milan. La presencia no pasó inadvertida para los espectadores. Registró esa jornada un pico de audiencia de 2.120.962 y la media de la jornada ascendió a 870.000 espectadores, entre las 4 y las 9 de la noche. Solo Operación Camarón en Telecinco superó el número de espectadores, consiguió más audiencia en televisión. La llegada de Ronaldinho fue un verdadero espectáculo. En una limusina del equipo presidido por Ibai Llanos, el Porcinos FC y a ritmo de Batucada y Capoeira. El propio Piqué ha alimentado la polémica en la Kings League con su propia vida personal. En este QR que podéis escanear, tenéis cómo se cubrió la información por parte de la cadena generalista CNN en español. Y es que llegó a esa jornada de liga, justo en la semana en la que Shakira le ha sacado el tema con Bizarrap, donde había esa referencia explícita de cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolls por un Casio, fue con un Renault Twingo al Cupra Arena. Renault, que le cedió el coche a petición del representante de Piqué, ha confirmado que tras ello aumentó el tráfico a su web un 2.000% buscando la referencia de Twingo. Ese mismo día, Gerard Piqué repartió 11 relojes Casio entre el resto de presidentes de la Kings League. No solo CNN en español se hizo eco de esta información, sino múltiples medios generalistas con la publicidad ganada o publicity que consiguió la Kings League sin haber pagado un solo euro, solo por la polémica y el morbo. Y el escenario, el Cupra Arena, está diseñado para las retransmisiones en streaming y las interacciones a través del chat con el público que lo está presenciando en directo. Es una instalación cubierta que está situada, como ya he comentado, en el puerto de Barcelona y que permite el despliegue técnico de Cosmos para que haya múltiples puntos de cámara, una Spider Cam al estilo de las retransmisiones de los partidos de la Liga de Fútbol Profesional y pantallas LED a lo largo de todo el terreno de juego. La ubicación del terreno de juego, que es de césped artificial, está pensada para la retransmisión en streaming. Los presidentes tienen sus propias cabinas para seguir en directo el partido y una cámara les está grabando, están microfonados, para que se vean en todo momento las reacciones con las acciones polémicas o con los goles. Los seguidores de la competición han sido quienes han elegido las propias normas a través de las redes sociales de forma previa, recurriendo a las normas de otros deportes, como el saque de centro del water polo, las exclusiones por minutos del balón en mano o los penaltis corridos de la Liga de Fútbol Profesional estadounidense, de la Soccer League. Y la gamificación y la interactividad forman parte de la Kings League, de fantasy marca que permite a los seguidores de la competición no solo presenciar cada domingo los partidos, sino hacer sus propios equipos de siete jugadores favoritos actuando como presidentes amateurs, compitiendo con otros fans en una transmedialización de manual que ya le gustaría a Jenkins y creando comunidad de entorno a la Liga con puntuaciones semanales y su propia aplicación para Android e iOS. Para registrarse, los jugadores deben aportar sus correos electrónicos, Facebook o números de móvil, con lo cual ya están aportando información muy valiosa con sus datos a los organizadores y a sus socios patrocinadores. Y la Queens League OISO será la versión femenina de la Liga con el mismo sistema a través de Infojobs. Se pueden inscribir al draft de jugadoras las mujeres que quieran participar en la edición femenina de la competición que arrancará a continuación de la primera versión de la masculina. Los clubes y los presidentes serán los mismos doce que actualmente. Está prevista también una Copa de Príncipes, una Prince Cup para niños que sirva para seguir explotando el éxito del modelo. El hecho de haber elegido a ex-futbolistas y presidentes de Argentina como Agüero, Sabiola, Nicopareja, de México como Chicharito o Rivers y de Brasil como Fernandao y Ronaldinho, aparte de enriquecer la competición, abre la puerta a la audiencia y exportación trasoceánica. Esta es nuestra presentación. Esperemos que os haya parecido tan interesante como a nosotros el fenómeno de la Kisly. ¡Gracias! ¡Gracias!